De inmediato nos trasladamos a Los Teques con nuestra compañera María Jiménez, te escuchamos. Transmitimos desde la zona industrial de Carrizal, en el estado Miranda, específicamente desde la empresa productora de Pastas Capri. Esta empresa tiene importantes alianzas con el estado desde el año 2015. Y en ese contexto, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realiza esta visita, este recorrido, esta inspección y fiscalización en compañía de la clase trabajadora de esta empresa productora de Pastas Capri. Vale destacar que aporta el 50% de su producción a los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAT, que actualmente favorecen a millones de familias venezolanas. Durante este 2019, la industria productora y distribuidora de Pastas Capri también ha percibido por parte del estado más de 20.000 toneladas de materia prima. Y en alianzas estratégicas garantizan la distribución y comercialización de estos importantes productos de la cesta básica a la población venezolana. Esta iniciativa, los comités locales de abastecimiento y producción que buscan contrarrestar las agresiones y sanciones económicas impuestas desde el exterior y que llegan directamente a los hogares venezolanos. El Ejecutivo Nacional impulsa el motor agroalimentario que abarca la optimización del sistema de abastecimiento de alimentos. Las actividades del motor agroalimentario buscan fortalecer precisamente los procesos agroproductivos para acelerar el tránsito hacia la seguridad agroalimentaria y dinamizar la producción nacional. Es parte de lo que sucede. Esta empresa cuenta igualmente con más de 500 trabajadores y una capacidad instalada de 6.000 toneladas métricas por mes. Específicamente en lo que tiene que ver con la producción de los distintos rubros, específicamente en el área de pastas. Vale destacar que esta actividad está en consonancia con el plan de la patria 2019-2025 que impulsa el Ejecutivo Nacional y que hoy ratifica en este recorrido, en esta supervisión y fiscalización de esta importante empresa productora de alimentos. Destacamos que el plan de gobierno que rige para el próximo sexenio señala que los comités locales de abastecimiento y producción son estructuras estratégicas para avanzar en un modelo económico productivo incluyente, eficiente y justo, liberando las fuerzas productivas a efectos de satisfacer las necesidades de la población venezolana. Y acompaña igualmente parte de las autoridades vinculadas al ámbito económico, presente igualmente la vicepresidenta ejecutiva de la República. Colás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Soy un negrito mullero, orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Soy un negrito mullero, soy un negrito mullero, orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Soy que soy, que soy negrito mullero. Viva la poscuida Navidad, que yo bailo y canto y vaso de veredad. Viva la poscuida Navidad. A mí me llaman negrito mullero porque me gusta la huachafita. Cuando consigo una paradita, con todo gusto yo voy con la... Por el que yo soy su llano rajao, tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del casicero y del que bebe un helozao. A mí me llaman negrito mullero porque me gusta la huachafita. Cuando consigo una paradita, con todo gusto yo voy con la... Por el que yo soy su llano rajao, tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del casicero y del que bebe un helozao. 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 La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero. Soy el negrito mullero, que canta con los que saben. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero. Soy el negrito mullero, que canta con los que saben. Soy el que soy negrito mullero. Viva la poscuida Navidad, que yo bailo y canto y vaso de veredad. Viva la poscuida Navidad. A mí me llaman negrito mullero porque me gusta la huachafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy con la... Por el que yo soy su llano rajao, tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del casicero y del que bebe un helozao. A mí me llaman negrito mullero porque me gusta la huachafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy con la... Por el que yo soy su llano rajao, tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del casicero y del que bebe un helozao. Helozao. Del que bebe un helozao. Miércoles productivo. Mi saludo a los músicos. Parece que llegó la Navidad. Llegó bien adelantada la Navidad. Esas son las ganas de felicidad, de rumba y de vida que tiene el pueblo de Venezuela. Mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Desde el estado de Miranda. Desde Carrizal. Desde los altos mirandinos. Mi saludo a todos los consejos comunales. A las comunas. ¡Municipio Carrizal! ¡Municipio Carrizal! Quiero agradecer en los altos mirandinos a todas las comunidades que he saludado al llegar mi compromiso con ustedes. Me han solicitado un proyecto de viviendas para las comunidades de los consejos comunales aledaños a la zona industrial. Y he designado al ministro Márquez para junto al ministro Villarruel, que mañana mismo estén visitando esta comunidad para levantar el proyecto de vivienda. Mañana mismo, de inmediato, cayendo y corriendo. Saludo a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al vicepresidente de Economía, Tarek O. Aizemi, al ministro de Alimentación, compañero mayor general Leal Tellería, saludo a compañero William Contreras, ministro de Comercio Interior. A Rodolfo Zan, secretario general, nuestro secretario general. Al alcalde de Carrizal, compañero. Farid Freija, Selan Aleku. Saludo a la querida compañera alcaldesa de Los Teques, el municipio que lleva el nombre del gran cacique Guaicaipuro, Huizeli Álvarez, camarada Huizeli, juventud y mujeres al poder. Compañeros, camaradas, saludo y les doy las gracias porque estamos precisamente, hoy he venido a visitar una empresa que está jugando un papel importante entre múltiples empresas privadas del campo, de las empresas privadas del país, para producir el alimento del pueblo de Venezuela. Hoy he venido a conocer, a visitar y a darle todo el apoyo en materia logística a esta empresa de pastas Capri. Mi saludo y mi aplauso a los trabajadores, a los gerentes, a la gerente, a Laura, que nos ha enseñado de manera muy amable, con mucho conocimiento, todo el funcionamiento de las pastas. Ahí están, fíjense ustedes, pastas de trigo. El trigo es importado. Hemos tenido que, con el bloqueo económico, la asfixia económica que han buscado con las sanciones, hemos tenido que hacer, como se dice, de tripas corazón. Para traer el trigo que está llegando por distintas vías, para que el pueblo de Venezuela tenga sus pastas. Y un porcentaje alto de pastas que llegan en la caja CLAC, son producidas en esta industria de pastas Capri, y les doy las gracias por su empeño productivo. De verdad, una tecnología... Yo quiero que Venezuela vea esto. Y yo le decía a los compañeros ministros, a la vicepresidenta ejecutiva, pongamos el ojo. Hace una semana estábamos en una empresa de la industria gráfica. Ahora, tecnología A1, tecnología espacial, Rodolfo. Tú estabas ahí, tú no te pelas un acto. Tengo arena, tu tierra, la tierra que te vio nacer. Ahora, tecnología A1. ¿Qué encontramos? La falta de materia prima. Yo ordené al Consejo Científico Nacional, vicepresidente ejecutiva, resolver y sustituir la materia prima que traemos del exterior por materia prima nacional. Ahí tenemos una fábrica, una industria del más alto nivel para producir el papel en Venezuela. ¿Cuándo la vamos a terminar de instalar? Es mi pregunta. ¿Verdad? Porque la industria gráfica necesita papel, tinta y las planchas para poder imprimir. Todo tiene que ser producido en Venezuela. Todo. Sustituir todas las importaciones para garantizar los insumos industriales, para garantizar la materia prima. Y hoy lo digo de la misma forma. Me siento orgulloso del altísimo nivel del parque tecnológico industrial que tiene Venezuela en toda la industria agroalimentaria. Y para muestra un botón, esta empresa privada histórica, conocida por los venezolanos, 66 años produciendo pasta. Y ahora, producimos mejor pasta que los italianos aquí en Venezuela. Pelo a pelo, podemos competir pelo a pelo. Si quiere hacer pasticho, haga pasticho. Aquí tiene, miren. Mejor pasticho del mundo. Los venezolanos, bueno, hemos acogido una comunidad italiana grande. Supera los 350 mil italianos que viven en Venezuela. Eso debe saberse. Venezuela es un país receptor de migración del mundo. Más de 350 mil italianos, más de 350 mil españoles, más de 500 mil portugueses, más de un millón de árabes, 6 millones de colombianos, más de 600 mil ecuatorianos, más de 600 mil peruanos, y así por el estilo, cuando nos podemos echar cuenta, aquí en Venezuela tenemos más de 10 millones. Todos, 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 conocen a alguien italiano, portugués, español, colombiano, colombiano bastante. Nuestros hermanos colombianos en Venezuela. Con Colombia, como saben ustedes, queremos paz, paz y hermandad. El presidente Iván Duque, su presidente Iván Duque, tiene un plan de provocación, falso positivo para el mes de septiembre. Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano, para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y armar un show político barato, a costa de un conflicto armado. Por eso ayer decreté el alerta naranja a todas las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a lo largo y ancho de la frontera con Colombia, para proteger la soberanía de la tierra venezolana, para proteger la paz de Venezuela. Alerta naranja. Y ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Venezuela lo que quiere en Colombia es paz. Y fue lo que le dimos a Colombia, paz, cuando firmamos el acuerdo de paz. Y Iván Duque, el subpresidente Iván Duque, lo que ha llevado a Colombia a una situación de guerra nuevamente. De guerra, de violencia, muertos, asesinados, desaparecidos, torturados. No, 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 no. La violencia de Colombia, que se queda en Colombia, no la queremos aquí. No la queremos aquí. En Venezuela lo que queremos es paz, concordia, trabajo, producción, convivencia. Y es lo que vamos a tener. Paz, concordia, trabajo, producción y convivencia. Si quieres la paz, prepárate para defenderla. Prepárate para la paz. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, valga el comentario. Así que hoy es miércoles 4 de septiembre. Buenas noticias desde temprano. La selección nacional de básquetbol le ganó a la República Popular China y clasificó para la siguiente fase del Mundial de China. Yo vi el juego completico. Tuvimos dominio, superioridad y ventaja desde que arrancó el juego. Y es la característica de, pudiéramos decir, la hermosura de técnica que aplicó el equipo de Venezuela hoy. Supieron mantener el juego en equipo. Supieron, el equipo de China es un equipo duro, poderoso, bueno, en técnica. Además están en su patio, están en su país. Ganarles no era fácil. Y menos de la forma que lo hicimos. Le ganamos por 12 puntos, ¿no? Al final 13 puntos, 72 a 59. Una guará. Ahora nos toca enfrentarnos a Rusia y Argentina. Y con toda la hermandad que nos une a Rusia y Argentina, vamos a ganar a Rusia y Argentina también. Un aplauso a nuestros muchachos del básquetbol. ¡Que viva la selección nacional de básquetbol! Buenas noticias de hoy miércoles, 4 de septiembre. Yo quisiera que el ministro Leal Tellería pudiera aportarle a nuestro pueblo todo lo que estamos haciendo para cubrir las cajas CLAP y garantizarles a ustedes, familia de Venezuela, que les llegue a su CLAP como tiene que ser. El CLAP continuará, a pesar de las sanciones y de bloqueo económico contra las cajas CLAP y contra el CLAP decidido por Donald Trump en los Estados Unidos contra Venezuela, el CLAP pica y se extiende. El CLAP se mantiene. El CLAP va para adelante, compañero, por favor. Bueno, muchas gracias, mi comandante jefe. Bueno, mi comandante jefe, primero que nada, bueno, agradecerle a esta organización popular sobre la plataforma de los comités locales de abastecimiento y producción, así como también a nuestra milicia bolivariana y todas las organizaciones populares, Movimiento Somo Venezuela, que han permitido optimizar este sistema logístico, ¿no? Que se apalanca sobre el CLAP. Un sistema de distribución formidable, único en el mundo, me atrevo a decirlo, mi comandante jefe. Así lo he analizado y he hecho a lo venezolano, creado por ustedes, ¿verdad? Y que ha sido determinante para nosotros salir adelante a los efectos del bloqueo económico. Algo muy importante ha sido, bueno, la eficiencia en la distribución, que conjuntamente, bueno, con la tecnología patria, se ha venido incorporando para el control y determinar exactamente qué familia y qué persona específicamente está recibiendo este combo. Ya hay muchos estados que se han ido sumando y están, bueno, optimizando este sistema de distribución. Por un lado, bueno, lo que es el control del sistema logístico, pero también la parte productiva, por lo menos en el caso del sector pastificio, ¿no? El productor de pasta, la gente que produce pasta, ¿correcto? Correcto. Hemos levantado una, bueno, todas nuestras capacidades y nos hemos establecido como meta con el sector privado en perfecta coordinación y de manera conjunta lograr obtener toda la materia prima que necesita este aparato industrial que realmente es muy importante explotar al máximo su capacidad. Solamente el sector de pasta, nosotros podemos garantizar, no solamente satisfacer la demanda interna, que demanda aproximadamente 30 mil toneladas para satisfacer la necesidad interna, sino que tenemos una plataforma capaz de producir al mes 65 mil toneladas, mi comandante jefe. Es una fortaleza muy grande que tenemos. De allí, bueno, la importancia que siguiendo su lineamiento, nosotros vamos a definitivamente a fijar esas estrategias que nos van a permitir poder satisfacer la demanda de la materia prima que requiere este sector. De esta forma y con los CLAC, y como venimos avanzando, mi comandante jefe, que el bloqueo no ha logrado paralizarlo, todo lo contrario, hemos ido aumentando la distribución de los combos CLAC y con ello también se han ido sumando algunos estados con sus capacidades que permiten no solamente ahorrar lo que es el flete y la transportación, sino fortalecer también la economía de esos estados. Así que bueno, sobre esta estrategia estamos montados, mi comandante jefe, y garantizamos plenamente que vamos a vencer el bloqueo y la seguridad alimentaria en nuestro país a través de estos CLAC está totalmente garantizada, mi comandante jefe. Correcto. Muy importante que todos conozcamos. Tenemos que garantizar, es una meta que nos hemos propuesto, garantizar con producción nacional los CLAC. Es una meta que tenemos desde que fundamos los CLAC y la hemos ido llevando paso a paso. Nosotros estábamos trayendo la mitad de los CLAC, aproximadamente, del exterior. Y la pagábamos en moneda, directo, divisa, y usted le llegaba a su caja CLAC de productos de México, de Rusia, de Turquía, etcétera. No voy a decir otros países. Ahora, con las medidas recrudecidas de Donald Trump, propiciadas por la oposición venezolana, nos afectaron la traída de los CLAC. Se lo dije a Venezuela hace un mes, con las decisiones últimas de principios de agosto, hace un mes, y nos afectaron, porque los barcos que traían los CLAC fueron sancionados y no pudieron partir a Venezuela. Y otros barcos que traían más CLAC se devolvieron en la mitad del Mar Caribe, como que hubieran visto un fantasma. ¿Y cuál es la alternativa que nos queda? La alternativa que nos queda es producción nacional, trabajo nacional. Y yo les digo, llueva, truene, relampaguee, con trabajo y producción nacional, le vamos a garantizar los CLAC a la familia venezolana, a las comunidades venezolanas, a los consejos comunales venezolanos. Se los vamos a garantizar. Por eso quise venir a esta empresa, para hacerle un llamado a los empresarios privados. Aquí está el vicepresidente de Economía, Tarek, está nuestra vicepresidenta ejecutiva, está el ministro de Alimentación, está el ministro de Comercio, el presidente de Cuspal. nosotros tenemos que hacer la estrategia financiera y logística perfecta para garantizar la producción de los insumos a nivel nacional y para garantizar la traída del exterior de los insumos seguros y sin falta. La estrategia financiera, la ingeniería financiera, comercial, si se puede hacer, no voy a decir más, claro que se puede. De verdad lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es criminal. Y les pongo un ejemplo para sumar a la conciencia nacional sobre este tema. Ustedes recuerdan a Saddam Hussein, ¿verdad? En Irak. Estados Unidos tuvo dos guerras con Saddam Hussein. La guerra del año 91 y la guerra del año 2003. Guerra militar. Quiero saludar de manera muy especial a las autoridades militares presentes, al mayor general Domingo Antonio Hernández Llares, comandante de la región de defensa integral capital, al general de división Javier Marcano Tabata, comandante de Miranda. Al general Ildemaro Jesús Amaya, comandante de la zona número 44 de la Guardia Nacional Bolivariana. Al coronel Franklin Doren Mejías, comandante del área de defensa integral de los altos mirandinos, le está echando pierna. Y al general jefe de la milicia nacional bolivariana del estado Miranda. También quiero saludar al general Régulo Argote, comandante de la policía del estado Miranda. Muy bien. Tremendo equipo. Tremendo equipo. Para que ustedes vean. Estados Unidos tuvo una guerra. Y en el caso de la guerra del 91, Irak había invadido a Kutuay. Y el Consejo de Seguridad de la ONU condenó esa invasión. Y el Consejo de Seguridad de la ONU tomó decisiones internacionales, en el marco del derecho internacional, de sanciones económicas, financieras y comerciales contra Irak. El Irak de Saddam Hussein. Bueno, en el Irak de Saddam Hussein, con sanciones del Consejo de Seguridad, con dos guerras militares, jamás se le prohibió, jamás se le persiguió para que no comprara alimentos en el mundo. Que es el crimen que está cometiendo Donald Trump contra Venezuela con el apoyo y la promoción de la derecha venezolana golpista. Ellos apoyan el tal diputado Juan Guaidó, ustedes lo han escuchado, ¿no? Apoya, promueve y pide sanciones contra el alimento que importa Venezuela. Para que ustedes lo sepan. Yo tengo que decir las cosas como son. Y esto lo digo porque Naciones Unidas permitió durante décadas, años, el plan Petróleo por Alimento, Petróleo por Medicinas y Saddam Hussein e Irak, que había tenido dos guerras, podía comprar cualquier alimento en el mundo y lo pagaba con buques petroleros. Podía comprar cualquier medicina en el mundo y lo pagaba con buques petroleros. Más allá de lo que usted pueda pensar de Saddam Hussein, de Irak o de la guerra. Más allá. Fue una realidad. A nosotros nos están aplicando un modelo de sanciones y de bloqueo criminal, ilegal, porque no es Naciones Unidas. Son sanciones unilaterales, ilegales, al margen del derecho internacional, que nos persiguen las medicinas y el alimento. Y eso solo tiene un nombre. El nombre es, es una sanción criminal. Pero no van a poder con nosotros. Se los digo, miren, yo soy un hombre creyente. Muy creyente. Soy cristiano. Bautizado. Confirmado. Cristiano. Creo profundamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Creo profundamente en el poder de Dios. No vayan a creer que yo lo digo bromeando cuando digo Dios proveerá. Lo digo en serio. Como una oración de mi corazón. Dios proveerá. Dios protegerá a Venezuela. Y se los digo, por Dios nuestro Creador y nuestro Señor Jesucristo y por nuestro pueblo, Venezuela saldrá airosa de todas estas circunstancias y saldremos más fuerte industrialmente, agrícolamente, productivamente. Es la hora del trabajo, de la producción, de la Unión Nacional. Porque usted puede ser chavista opositor o niní. Usted puede querer o no querer a este muchachón llamado Nicolás Maduro. Un buen muchacho. Eso sí se los garantizo. ¿Verdad, Silvia? Buen muchacho. ¿Verdad, Silvia? ¿Me puede querer o no a mí? Dicen que yo soy un dictador. Ustedes dirán si yo soy un dictador y en Venezuela hay una dictadura. Ustedes dirán lo que vale es el criterio histórico de un pueblo y la realidad constitucional de un país. Pero más allá de que usted me quiera, no me quiera o no le importe sea chavista, antichavista o niní, hay un país que nos pertenece a todo. Porque cuando usted está produciendo esta pasta no la está produciendo para que la coman los chavistas nada más o los antichavistas o los niní. Usted esta pasta la produce para que se alimente el niño, la niña y la familia de cualquier rincón de Venezuela. O miento. Cuando usted produce maíz, cuando produce carne, cuando produce leche, cuando produce carahota, ¿Ah, Rodolfo? No la produce para alguien acá o alguien allá. La produce para satisfacer las necesidades del mercado, de la comunidad y de un país. Para eso es. Y ese es el llamado que yo le hago a todos los empresarios privados. Atención, empresarios privados, les ratifico desde mi corazón de cristiano que cuentan conmigo, tiendo mi mano ante ustedes y cuentan conmigo para resolver todos los problemas que haya que resolver en materia tecnológica, productiva, logística, de insumos, financieros. Vamos juntos por Venezuela. Vamos juntos todos por Venezuela. Pongamos de lado las diferencias ideológicas, las diferencias políticas y vamos a producir por Venezuela. Ponlo de lado. Cuando haya elecciones, sal y vota por quien tú quieras. Pronto va a haber elecciones de la Asamblea Nacional. Pronto va a haber elecciones para renovar la Asamblea Nacional y darle al país una nueva Asamblea Nacional repotenciada, legal, constitucional, trabajadora, útil al país. Pronto va a haber sorpresa. Pronto, preparemos, ese día que haya elecciones, ese domingo, usted sale y vota por quien quiera libremente. Libremente. Y que gane quien gane. Nosotros vamos a hacer todo lo posible en el marco de la ley, la constitución y la legalidad del país para que la próxima Asamblea Nacional sea rescatada por una nueva mayoría bolivariana que ponga la Asamblea Nacional al servicio del país, al servicio y a los intereses de la mayoría. Vamos a hacer todo y lo vamos a lograr. Pero por ahora, vicepresidenta ejecutiva, por ahora pongamos las diferencias inútiles, el conflicto politiquero inútil de un lado y pongamos los intereses de Venezuela en el centro. Venezuela lo necesita, Venezuela se lo merece. así que agradezco mucho por aquí tengo un punto de cuenta muy importante donde la vicepresidenta ejecutiva y el ministro Leal Tellería, ¿quién de los dos va a explicar el punto de cuenta? Me propone que autorice la inmediata territorialización de la producción de las cajas y combo CLAT para el pueblo. ¿qué significa este punto de cuenta y esta decisión que ustedes me presentan para que yo la firme? Por favor, ministro, Leal Tellería. Bueno, mi comandante en jefe, eso forma parte de los cambios en el modelo de gestión que usted nos ha ordenado y es una estrategia que nos va a permitir explotar al máximo las potencialidades de cada una de nuestras regiones, específicamente en cada uno de nuestros estados. habíamos hecho un levantamiento de la capacidad productiva que tiene cada uno de los estados y hemos determinado bueno, que aproximadamente 16 estados tienen posibilidad de producir sus combos en su propio estado con la producción local. 16 estados, Aguara. Pudiendo expandirse esto a otros estados. ¿Es la Venezuela productiva de la Tellería? Estoy seguro que sí, mi comandante jefe. Y con esta estrategia nos va a permitir primero que nada reducir todo lo que son los costos asociados al transporte de mi comandante jefe que han venido afectando bueno, lo que es el sistema logístico del CLAC. De esta forma nuestro combo CLAC le va a llegar a nuestras familias ¿verdad? de manera más oportuna considerando que cada estado puede tener un sistema de distribución más lógico que desde la región central como lo hemos venido haciendo. además de esto esta estrategia a través de este formidable plan social viene también con la intención de apalancar la economía local ya que los recursos mi comandante jefe que usted invierte desde el gobierno nacional para los combos CLAC van a ser dirigidos a cada estado. De manera tal de que esta estrategia estamos confiados ¿verdad? y casi seguros que va a permitir reducir los embates desde este bloqueo económico criminal ¿verdad? aprovechando al máximo la producción nacional y sobre todo las potencialidades que tiene el país entonces de manera tal que le hemos elevado esta recomendación para su decisión mi comandante en jefe y bueno estamos convencidos que junto a nuestro pueblo junto a nuestra organización popular los CLAC la milicia bolivariana nuestros gobernadores nuestros alcaldes y desde el ministerio del poder popular para la alimentación nosotros vamos a lograr que esta estrategia ya se materialice y sea definitivamente una forma de acción para vencer el bloqueo económico fíjense como un mal puede traer un bien así es la vida a veces una persona tratando de hacerle un mal a uno le termina siendo un bien ¿cuántas cosas no le pasa a uno en la vida así? gente envidiosa gente mala porque la gente mala existe eso me lo decía mi mamá mi hijo cuídese porque ella me veía a mí muy inocente muy buena gente mi hijo cuídese porque la gente mala existe tenga cuidado mucha gente tratando de hacerle daño a uno le hace un bien Donald Trump y la derecha venezolana tratando de hacerle un daño al pueblo de Venezuela con las sanciones y el bloqueo al final en este aspecto terminamos logrando y convirtiéndolo en un bien porque antes importábamos el 50% de los CLAP y ahora vamos a producir el 100% de los CLAP en 16 estados del país y firmo y apruebo la producción y la territorialización de todos los CLAP en el país aprobado de inmediato ejecútese aprobado aprobado ministro plan bien pensado donde está incorporada la milicia nacional bolivariana el mayor general Leal Tellería es un mayor general miliciano la milicia nacional está incorporada en toda la fase de la producción de la distribución del control de que de verdad se entregue que llegue y estamos optimizando hasta un 40% de cajas CLAP que se perdían en el camino se las robaban los bachaqueros y con la entrada en la milicia nacional bolivariana las cajas ahora llegan a la casa llegan a la comunidad los felicito ministro cúmplase bueno muy importante todo esto hoy estamos en miércoles productivo importante miren contagiarse del deseo del trabajo de la producción y el gobierno está para resolver los problemas para articular la materia prima los insumos los precios de los productos precios acordados señor Tarek el Aysami ayer tuvimos una reunión importante para abordar todos los días todo todo el viernes estén pendientes que comienzan las sorpresas de septiembre el viernes pendientes todo el mundo con su carnet de la patria muy pendiente el viernes cuando vean me van a recordar pendientes el viernes con el carnet de la patria sábado y domingo viernes sábado y domingo Rodolfo tú tienes carnet de la patria ¿no Rodolfo? bueno vamos a contagiarnos de esta producción cuidar la producción los insumos la distribución los precios los precios acordados ya hemos llegado a un punto de equilibrio que nos costó sangre sudor y lágrimas para que haya precios acordados y justos para el pueblo no puede ser que los precios se disparen por especulación por falta de gobierno por guerra económica no por falta de gobierno lo digo porque cometemos errores de gobierno y no logramos los precios acordados asumo toda la responsabilidad y es la crítica que he hecho al gobierno mismo precios precios acordados con los agroindustriales con los productores precios justos y acordados en el sistema que ha demostrado ser útil no es no es el sistema de control de precios que al final no controla nada ni es el sistema de liberalización de precios que nos quieren imponer no es un sistema de precios acordados justos y ese sistema tiene que renovarse permanentemente mientras la economía logra un nivel de recuperación de producción de equilibrio que lo vamos a lograr tenemos los instrumentos para gobernar la economía y para lograrlo en mediano plazo y con todos los elementos de protección social el carnet de la patria los CLAP las misiones las grandes misiones ir acompasando ir a un buen paso hasta que logremos equilibrio de producción distribución precios salario acceso a los bienes estamos muy claros en los temas señor vicepresidente ejecutivo lo encarga usted subordinado plenamente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que establezca de manera permanente con información al pueblo el sistema de precios acordados y justos actualizados es una orden de pleno cumplimiento protección del pueblo y buscar los puntos de equilibrio nosotros nunca le decimos lo que era si tu precio de costo es X de esta pasta yo no te voy a decir que lo pongas menos 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 X ustedes saben industriales agroindustriales que no es así te voy a decir vamos a buscar este punto acordado de punto justo y entonces yo voy viendo los 50 productos fundamentales de consumo nacional y establezco mis estrategias de protección con el carnet de la patria mis estrategias de protección con los productos subsidiados de los CLAP el subsidio de los CLAP es casi del 90% o más ¿ah? una caja CLAP bien resuelta puede costar 400 mil bolívares o más ¿y nosotros la vendemos? ¿ah? se los digo en 2000 3000 4000 bolívares el subsidio es el 99% Rodolfo ¿tú lo sabías? ¿tú lo sabes? a menos mal yo establezco mi estrategia entonces le subsidio a 6 millones de familias su caja CLAP en el carnet de la patria ping picho duro directo sin que nadie se entere pum se entere el que le llega en el carnet de la patria lo que le llega establezco la estrategia de cuidar los ingresos contratos colectivos etc establezco las distintas estrategias de protección de la familia mientras salimos de esta economía de resistencia mientras vencemos definitivamente la guerra económica nacional e internacional mientras agrupamos todas las fuerzas productivas ¿se dan cuenta? ¿verdad? ya tenemos los instrumentos que se han probado correctos útiles y pragmáticos y uno de esos instrumentos es el sistema de precios acordados y justos que tiene que actualizarse y no puede descuidarse cuando nos descuidamos el pueblo sufre y si el pueblo sufre la revolución sufre no debe ser no debe ser bueno un placer señor vicepresidente mano dura con nosotros mismos auto mano dura bueno vamos a hacer un pase para que ustedes vean la línea de producción y empaquetado de arroz de la empresa de alimentos occidentes alindoca compañía anónima en la parroquia piritu municipio esteller estado portuguesa allá está el joven gobernador rafael calles querido compañero está cumpliendo años desde aquí le damos un aplauso cumpleañero al gobernador rafael calles con lucía está con lucía lucía de ruiz alcaldesa del municipio esteller allá están y maría jose arias una mujer también al frente de esta industria empaquetado de arroz que está produciendo para garantizarle los clap a la familia venezolana adelante gobernador calles saludos presidente desde acá de portuguesa desde el municipio esteller específicamente en piritu acá nos encontramos desde esta planta procesadora de alimentos procesadora de arroz esta es una de las plantas denominadas piritu uno este es un conglomerado de plantas donde está piritu uno piritu dos y payara que producen arroz de primera arroz de mesa para todos los venezolanos aquí estamos en compañía de nuestro viceministro aguilera quien nos está acompañando acá haciendo este importante pase para todo el pueblo de venezuela también en compañía de nuestra querida hermana alcaldesa de esteller lucidia ruiz y con la representante de la empresa maria jose arias quien más adelante nos hará sus comentarios pero quería decirle que esto es una planta de que es un conglomerado de tres plantas de una alianza estratégica con alimentos occidente una empresa que hizo una alianza con el ministerio de agricultura y hoy en día están produciendo alimentos para nuestro pueblo un millón doscientos mil kilos producen mensualmente han producido ya en lo que va de año más de cinco millones de kilos más de cinco mil toneladas han producido para todo el pueblo de venezuela es importante señalar que el cincuenta y seis por ciento de lo que produce esta planta es para ser entregado a nuestro pueblo a través de los CLAC a través del sistema público de alimento que le entregamos todos los días a nuestro pueblo y el porcentaje restante un cuarenta y cuatro por ciento es para la empresa privada para el comercio y de esta manera bueno poder garantizar y mantener los alimentos para todo el pueblo de venezuela también esto es un conglomerado de empresas que está ubicada en el municipio Esteller y en el municipio Paez que fue rescatada y que está al servicio del pueblo conjuntamente con sus trabajadores aquí podemos observar la calidad de empresas podemos decir que produce más de una gandola diaria entre el conglomerado de estas empresas y que están al servicio por supuesto de todo nuestro pueblo vamos a dejar que María José nos comente un poco de las características de la planta y qué es lo que estamos haciendo para seguir produciendo para nuestra patria nosotros producimos entre las dos unidades una de pirito y una de payara producimos arroz tipo 1 y otra de las unidades de acá de pirito tenemos la particularidad de que producimos arroz parboil que es un plus que tiene el grupo Alindó que hemos ido haciendo inversiones en la reactivación de estas plantas semanalmente nosotros estamos entregando 300 toneladas de arroz empaquetado al país como lo comentaron la mayoría de nuestra producción va hacia el sector alimentario público otra parte va al sector privado y bueno seguimos apuntando por garantizar la operatividad de estas plantas pero muy bien esto es la patria los jóvenes de nuestra patria trabajando para nuestro pueblo para seguir produciendo desde acá de portuguesa presidente seguimos trabajando seguimos produciendo para de esta manera derrotar este bloqueo terrible que ha que ha tenido en contra de nuestro pueblo y que estamos seguros que vamos a vencer leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca producción producción trabajo trabajo y resultados para todos y para todas somos las garantías de la articulación de un modelo productivo totalmente nuevo que debe basarse en la producción de lo nacional el modelo capitalista dependiente de la renta petrolera deformó la economía venezolana y la hizo una economía dependiente de las importaciones y sustituyó toda la capacidad de producción nacional por el petrodólar el chorro de dólares para traer todo de afuera eso se acabó se acabó compadre porque toda la riqueza que vayamos recuperando en los años que están por venir van a ser para el desarrollo de la inversión económica y social del país porque todo tenemos que producirlo en Venezuela todo imagínense ustedes un país que produzca todo lo que necesita pero además obtenga grandes riquezas de petróleo de oro de diamantes de coltán toda esa riqueza acumulada ya no para importar cosas sino para invertir en el desarrollo de la infraestructura de la economía de la tecnología de la industria de la educación de la salud miles de millones de dólares miles de millones de euros miles de millones de petros puestos al servicio del desarrollo económico real y no de una economía ficticia importadora consumista importadora no es un nuevo modelo económico que estamos construyendo en una coyuntura clave de la historia económica del país una coyuntura de quiebre una coyuntura de renacimiento un renacimiento de que de las fuerzas productivas nacionales tanto que trataron de decir que la revolución socialista es enemiga del sector privado no la revolución socialista es la mayor aliada y la mayor garantía del sector privado de que todos desarrollen sus inversiones y crezcan sanamente sin depender de ningún grupo hegemónico ni de grupos que traten traten de pecharlos o absorberlos bueno portuguesa ahí está portuguesa desarrollando avanzando y de portuguesa nos vamos al huarico 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 allá estamos en el municipio esteros de camaguan en la parroquia camaguan para proceder a inaugurar una planta de lácteos y derivados de leche y derivados de la leche en camaguan le doy entonces el pase al gobernador José Vázquez para que proceda a inaugurar esta nueva planta de leche y derivados de la leche adelante compañero gobernador estamos desde la tierra de los esteros de camaguan que lleva por nombre este municipio hoy estamos cumpliendo sus orientaciones sus instrucciones entregando en el marco de toda la recuperación productiva esta planta procesadora de leche aquí en los esteros de camaguan también en conjunto con el municipio San Jerónimo de Guayabal esta planta que tiene una capacidad de 36.000 litros de leche tiene 7 líneas de producción y al cual saldrán productos como la leche pasteurizada jugo queso gelatina yogur suero entre otros al pueblo guariqueño al pueblo venezolano y en especial al pueblo de esta tierra hoy nos acompañan sus alcaldes tanto de Camaguan como de Guayabal la alianza estratégica con el sector privado el compañero Leopoldo Mato el presidente de Agropatria Pedro Malavé así mismo al general González Urdaneta comandante de la Sodi aquí estamos con los trabajadores con cada una de estas líneas de producción veamos como se ha reactivado en tiempo récord que usted me encomendó este trabajo y hoy estamos nosotros produciendo todos estos rubros donde está ubicada esta planta tenemos nosotros más de 1200 productores estos productores tienen una capacidad de producción de leche en el campo de 60 mil litros de leche diario y la planta necesita 36 mil en los tres turnos la producción entonces parte de esa producción de leche viene a esta planta aquí me encuentro presidente también con Aura Almeida ella es vocera del consejo productivo de los trabajadores en el marco de la organización y quiere también darnos sus impresiones además en nombre de todos estos trabajadores Aura saludos mi presidente aquí estamos los trabajadores y trabajadoras de la patria comprometidos con este proceso y una muestra de ello es lo que usted está viendo hoy mi presidente recuerde producción es vencer gracias a usted y a la alianza estratégica al señor Leopoldo Matos constituyentista a la empresa Doña Goya y a la gobernación del estado Huarico lo queremos mucho mi presidente los trabajadores no más trum no más trum no más trum aquí vemos todos estos rubros presidente que se están produciendo en esta planta el queso queso pastelizado leche gelatina jugo además papelón con limón mantequilla todos estos rubros irán al sistema de distribución a través de los clas a través de Mercal Pedeval de todo el sistema nacional de distribución le decimos presidente aquí está nuestro pueblo aquí estamos nosotros hoy más que nunca firme con el legado del comandante Chávez con el legado de Bolívar para seguir defendiendo nuestra independencia y nuestra soberanía con trabajo con producción así que desde el Huarico desde Camagüin le decimos producir es vencer y vamos a vencer adelante presidente exactamente producir es vencer y estamos venciendo producir producir tenemos que contagiarnos de la fuerza productiva resolver los problemas todos de insumos de financiamiento tecnológico de repuesto de planificación de distribución de precios todo pudiéramos decir es un sistema económico para que funcione y al lado del sistema económico que funcione y en la calle haya productos asequibles cada vez más asequibles cada vez más productos y por debajo vaya el tren de la revolución con los clubs garantizándole los productos fundamentales de la familia siempre nuestra meta es cada 20 días en algunos lugares lo logramos bien en otros lugares lo logramos más o menos y en otros lugares no lo logramos todavía pero es la meta la meta está clara es más la meta va más allá es cada 15 días y con las ferias del campo soberano todos los demás productos y con el plan de proteína animal garantizarle a la gente toda su proteína animal garantizarle a la gente su carne su huevo todo plan de producción para que funcione la economía y por debajo funcione el sistema de protección social de seguridad social de las misiones grandes misiones y del club funcione mire por debajo abarace abarace la sociedad el ser humano en el centro el ser humano en el centro de todas nuestras políticas de todas nuestras acciones de todas nuestras misiones y grandes misiones estamos claros en eso compañera vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela doctora delci rodriguez estamos claros y claras vámonos directo fíjense ustedes de huarico de los esteros del camagüá de esa tierra tan hermosa vámonos directo al estado zulia allá en tierra india de la patria india en el municipio mara allá está el compañero luis soteldo presidente del instituto nacional de tierras con el alcalde nuestro querido compañero luis caldera y con una vocera de la comunidad indígena campesina venilda puche porque ahí vamos a entregar insumos y títulos de tierra para la producción de frijol por parte del poder popular adelante municipio mara saludos presidente desde el municipio mara del estado zulia en la subregión guajira de este estado estamos en un sembradío de frijol guajirero 53 hectáreas que los compañeros y compañeras de este hermoso municipio en compañía del alcalde luis caldera y todo un plan importantísimo de siembra que tienen han sembrado estas hectáreas para obtener dos mil quinientas hectáreas de semilla guajirera en todo el estado zulia un esfuerzo importantísimo que se viene a mezclar el día de hoy con la entrega de ciento treinta y cinco hectáreas para la milicia nacional bolivariana para sus ADI para sus áreas de defensa integral que con estas ciento treinta y cinco llegamos presidente a las seiscientas doce hectáreas en todo el país hemos atendido el veintiséis por ciento de las ADI de todo el país en un plan que usted echara a andar en días pasados y que hemos cumplido a cabalidad estamos también entregando a través de nuestra empresa agropatria y la UTC dos mil cuatrocientos combo a la familia zuliana para que siembren leguminosas y siembren hortalizas estamos en un esfuerzo importante presidente mientras mientras más duro es el ataque imperial más resistente es el pueblo venezolano el pueblo de bolívar que va a resistir a esta guerra y a las próximas que ellos piensan emprender aquí hoy aparte de todo le estamos entregando seis mil doscientas hectáreas al campesino zuliano a través del instituto nacional de tierra le voy a dar el pase al alcalde del municipio Mara el alcalde Luis Caldera comandante presidente reciba un saludo bolivariano estamos en un semillero de los cincuenta y ocho semilleros que tenemos en este territorio para la producción de semillas de frijol guayú que pechuna en idioma guayú naiqui con nuestra comunidad indígena guayú con nuestro líder nuestro gobernador Omar Prieto Fernández con nuestra lideresa también indígena Fernández de la Guajira los voceros indígenas los campesinos la unión cívico militar con la milicia que Dios y los ancestros de esta tierra le bendiga y sigamos construyendo la Venezuela de Chávez presidente le vamos a dar el pase a Belinda Puche una de las campesinas indígenas que nos ayudó a sembrar este frijol guajirero aquí en esta unidad de producción saludos presidente desde aquí del municipio Mara estamos hoy en el semillero municipal desde aquí desde el municipio Mara le decimos con Thomas Tron estamos decididos en ser libres y soberanos viva Chávez bueno presidente con el brío de esta mujer indígena de esta mujer campesina despedimos el pase desde el municipio Mara Estado Zulia excelente fíjense ustedes como se produce pequeña escala en el Conuco en las tierras comunales a gran escala producir una nueva cultura productiva nacional una nueva cultura productiva nacional surgida de las dificultades surgida de la lucha surgida de la necesidad parece que en la historia las grandes cosas surgen es del sacrificio de las necesidades de la lucha de las dificultades y afortunadamente tenemos el proyecto pensamiento claro las políticas claras el gobierno que necesitamos para poder afrontar todas estas circunstancias y sacar la nave venezolana adelante a buen puerto a buen puerto productivo felicito esta comunidad del municipio Mara allá nuestros pueblos indios de la Guajira que van a producir con conciencia y además con resultados concretos como ustedes pueden ver ahí tierra que parece arcillosa ¿verdad? árida y la ponen a producir frijol frijol sabroso para el pueblo y del municipio Mara nos vamos al municipio José Félix Rivas a la parroquia Tucupido Tucupido allá en Huarico para que veamos el plan de siembra universitaria plan de siembra de los estudiantes universitarios de los trabajadores universitarios de los profesores y profesoras de las universidades allá en la finca la pastora allá está nuestro joven ministro de educación universitaria que está cumpliendo años también hoy tenemos varios cumpleaños ayer cumplió años Rafael le acaba desde aquí le ratifico mi amistad y mis felicidades al gobernador del estado Carabobo y hoy cumpleaños César Trumpiz nuestro ministro de educación universitaria adelante vamos a mostrarle al país el esfuerzo productivo del sector universitario para aportar desde las universidades trabajo y producción adelante compañero Trumpiz saludos señor presidente muchas gracias por este pase nos encontramos desde las pampas del estado huarico acompañados por Freddy Ali Gómez secretario de gobierno de la gobernación del estado huarico por la compatriota Nidia Loreto alcalde del municipio Infante Greidy Reina alcalde del municipio Rivas también nos encontramos aquí con autoridades universitarias de la universidad politécnica territorial de los llanos también de la universidad nacional experimental Simón Rodríguez sus rectores están con nosotros la camarada Egilda que coordina la UTISETS en el ministerio del poder popular para agricultura y tierra hemos llegado aquí señor presidente con el objetivo de supervisar el plan de siembra universitario 2019 un plan de siembra que tiene la perspectiva de llegar a 1157 hectáreas de maíz blanco y se comenzaron a sembrar el mes pasado con una inversión en materiales que se ha hecho junto con Agro Sur en bolsas de semillas que llegan hasta 1185 5.485 sacos de uria 2.200 sacos de NPK y así varios insumos que nos llevan a poder obtener una siembra de maíz cuya perspectiva es poder obtener unos 4.629 toneladas de maíz blanco en este ciclo próximo de cosecha en este lugar en este municipio actualmente nos encontramos en la siembra del fundo La Pastora de la Universidad Bolivariana de Venezuela este fundo fue entregado por usted el año pasado a partir del rescate de tierras que habían sido improductivas en esta área y la Universidad Bolivariana de Venezuela junto con dos científicos junto con el apoyo del rector Emanuel Guevara y con los trabajadores de aquí de la zona hemos logrado levantar la producción de este fundo que hoy se extiende a 65 hectáreas de maíz blanco una hectárea de maíz amarillo para la obtención artesanal de semillas tres hectáreas de sorgo para el soporte del ganado que aquí llega a 155 bovinos que están sostenidos por la Universidad Bolivariana de Venezuela y significa una producción de queso que sirve para el autosostenimiento de esta finca y además para poder soportar el desarrollo de este espacio como un espacio que busca ahora con el apoyo de la UTCETS con el apoyo del INEA con el apoyo del Instituto Nacional de Tierra y todo el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra y el Ministerio de Educación Universitaria respaldar un proceso de genética animal y genética vegetal que desde esta finca nos permita producir semillas y nos permita producir genética animal para el soporte de la expansión de nuestro motor agroalimentario desde las universidades señor presidente las universidades se están comprometiendo nos estamos comprometiendo con el desarrollo nacional con sus rectores con sus estudiantes con sus científicos y de la mano con usted hacia la prosperidad económica de la patria muchas gracias señor presidente leales siempre leales nunca siempre amén digo amén trabajo unión producción permanente permanente y protección social de nuestro pueblo combinar lo que yo siempre digo trabajar con las dos manos todos los días con una mano apoyo protejo al pueblo sobre todo a los más necesitados y con otra mano voy activando los motores productivos de un país que los tenemos de verdad cuando lo digo me siento feliz Venezuela tiene los motores industriales tecnológicos y productivos que necesita para su vida en sociedad para su felicidad social para su crecimiento económico para maravillar al mundo con esta hermosa experiencia de construir un nuevo modelo económico que es responsabilidad de todos esta hermosa experiencia que estamos viviendo con sacrificio con trabajo con lucha pero sobre todo con mucha esperanza vamos a unirnos venezolanos y venezolanas a trabajar a producir que el futuro nos pertenece mi saludo hoy miércoles productivo a toda Venezuela continuemos por el camino avanzando trabajando produciendo que viva Venezuela muchas gracias que Dios bendiga a nuestra amada patria hasta la victoria siempre amén quiero desearle a mi pueblo lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mi deseo mi deseo son 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 mi deseo mi deseo son que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón y que brille la estrella bella y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión con la luz de la ilusión quiero desearle a mi pueblo lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción son mi deseo mi deseo son 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 mi deseo mi deseo son que todo se convierte en alegría que los sueños se hagan realidad que todo se convierte en alegría que los sueños se hagan realidad y que brille la estrella bella y que brille la estrella así culmina la jornada productiva en la que el presidente de la república aprobó la territorialización de la producción de las cajas y combos CLAP para el pueblo ordenó en materia de protección al pueblo supervisar y aplicar precios justos acordados y actualizar de manera permanente así vamos a despedir este contacto en directo